La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia de Duarte dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a un joven acusado de haber ultimado al reconocido narcotraficante Calito Ia. El referido tribunal envió a la fortaleza Juan Pablo Duarte al imputado Erick Manuel Núñez, acusado del asesinato de Carlos Ramírez Ortega. El hecho ocurrió el día 3 de octubre de este año en la calle 17 del sector San Martín de Pogres de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El abogado de la familia de los CISO, Freddy Fañas, informó que ha depositado querella formal contra otros tres supuestos participantes en este hecho. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.